Bueno, yo quiero hacer un llamado a los jóvenes y a las jóvenes para que participen en el proceso cívico electoral. Creo que es importante que voten, pero más que eso, es importante que escuchen, debatan, pregunten, cuestionen. O sea, que levanten un nivel político del proceso electoral y que transformen el proceso electoral no solamente en una forma de elegir futuros funcionarios, sino que transformen el proceso electoral en un espacio de calidad política. La reflexión, el entendimiento de las cosas que se están discutiendo, el cuestionamiento a las promesas que se hacen, pero también la rendición de cuentas de lo que hay, cada uno ha hecho en el pasado. Esta es la primera vez que vamos a elecciones con tres partidos que han ejercido gobierno. Quiere decir que cuando hablemos de transparencia no solo digamos que no ha hecho este gobierno, sino que digamos que han hecho en transparencia los gobiernos anteriores del presidente Saca o de los gobiernos vinculados más directamente a la candidatura de Quijano, que ha hecho por la transparencia el señor Quijano en San Salvador. O sea, las elecciones nos dan la posibilidad de hacer dos cosas, cuestionar y debatir sobre las promesas que se hacen, las apuestas que se hacen, pero también pedir rendición de cuentas de lo que se ha hecho en el pasado, porque en última instancia la rendición de cuentas es la pregunta de por qué voy a confiar en usted. ¿Puedo confiar en usted? Bueno, dígame si usted en el pasado ha cumplido las promesas que ha hecho.